Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Bar Arduk. La noticia de última hora de Bar Arduk sorprendió a todo el mundo. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, el famoso actor Bar Arduk hizo una declaración que dejó atónitos a sus fans y al mundo de las revistas. Esta inesperada noticia estuvo a la orden del día en poco tiempo y tuvo un gran eco en las redes sociales. Aquí están todos los detalles y antecedentes de la declaración sorpresa hecha por Bar Arduk. Bar Arduk decidió dar un nuevo rumbo a su exitosa carrera de muchos años. El famoso actor había alcanzado una amplia base de fans con sus papeles y proyectos hasta ahora. Sin embargo, su última declaración demuestra que dará un cambio significativo a su carrera. Bar Arduk hizo una declaración en el estreno de uno de sus últimos proyectos, afirmando que ahora quiere participar en diferentes tipos de proyectos. Esta sorprendente decisión sorprendió a sus fans y a los profesionales del sector. Arduk anunció que se centrará en proyectos de comedia y de género de acción en lugar de proyectos orientados al drama. Esta decisión de Bar Arduk se convirtió en un gran tema de debate entre sus fans. Aunque miles de fans en las redes sociales apoyaron la nueva orientación de Arduk, algunos afirmaron que echarían de menos sus papeles dramáticos. En general, sin embargo, los fans expresaron su respeto por la decisión del famoso actor. Bar Arduk ha firmado varios proyectos tras esta nueva decisión. El famoso actor protagonizará dos películas de comedia que se estrenarán el año que viene. También se rumorea que ha firmado un acuerdo para una serie de acción. Bar Arduk colaborará con directores de éxito en estos nuevos proyectos. Arduk, que afirmó que trabajará con directores experimentados, especialmente en el género de la comedia y la acción, declaró que se preocupaba mucho por el éxito de los proyectos. Se sabe que la familia y los amigos cercanos de Arduk también tienen un gran apoyo en esta decisión. El famoso actor declaró que su familia y amigos siempre creyeron en él y que estaban con él en esta nueva aventura. Esta sorprendente decisión de Bar Arduk despertó un gran interés en el mundo de las revistas. Los miembros de la prensa compiten entre sí para entrevistar al famoso actor. Arduk declaró que le complacía el interés de los medios de comunicación en este proceso, pero que quería respetar la intimidad de su vida privada. Los compañeros de plató de Arduk, con los que trabajó, declararon que apoyan esta nueva orientación del famoso actor. Sus antiguos compañeros de plató afirmaron que Arduk es un actor versátil y que están seguros de que tendrá éxito en nuevos géneros. Las declaraciones de Arduk también tuvieron un amplio eco en las redes sociales. Los fans del famoso actor compartieron mensajes en los que afirmaban que esperaban con impaciencia sus nuevos proyectos. Especialmente los comentarios realizados en Twitter e Instagram demostraron una vez más la gran base de seguidores que tiene Arduk. Bar Arduk también dio pistas sobre sus planes de futuro. El famoso actor declaró que quería trabajar no solo en la interpretación, sino también en ámbitos como la producción y la escritura de guiones. Arduk declaró que recibió varias formaciones y trabajó en proyectos para mejorar en este campo. Arduk declaró que no tenía dificultades para conciliar su vida personal y su carrera y que mantendría el mismo equilibrio en esta nueva etapa. El famoso actor afirmó que siempre dedicó tiempo a su familia y a sus seres queridos y que se hizo más fuerte con su apoyo. Los directores con los que trabajó Arduk alabaron el talento y la profesionalidad del famoso actor. Los directores afirmaron que Arduk contribuyó en gran medida al éxito de los proyectos con su disciplina y energía positiva en los platós. Las primeras imágenes desde el plató de los nuevos proyectos crearon gran expectación entre los fans. Hay curiosidad por saber cómo se desenvolverá Arduk en sus nuevos papeles. Las imágenes compartidas desde el plató dieron pequeñas pistas al público. Los proyectos y logros de Bar Arduk hasta la fecha demuestran el talento que tiene como actor. El famoso actor ha ganado muchos premios hasta ahora y se ha ganado un lugar respetado en la industria. Además de su carrera como actor, Arduk participa activamente en proyectos de responsabilidad social. El famoso actor quiere contribuir a la sociedad apoyando diversas campañas de ayuda. Bar Arduk declaró que quiere participar en proyectos aún mayores en el futuro. El famoso actor aspira a llevar su carrera a una dimensión mundial participando en proyectos internacionales. Arduk se reunió con sus fans, respondió a sus preguntas y pasó momentos agradables con ellos. Los divertidos y entretenidos recuerdos vividos en estos encuentros reforzaron aún más su vínculo con los fans. Los preparativos del set para nuevos proyectos no cesan. Arduk participa activamente en todas las fases de los proyectos y hace un gran esfuerzo para conseguir los mejores resultados. Arduk concede gran importancia su cooperación con los directores en los proyectos. Su fe en la visión de los directores y su compromiso con los proyectos ayudan al famoso actor a mostrar sus mejores interpretaciones. Los fans de Bar Arduk siguen comentando intensamente estos nuevos proyectos en las redes sociales. El apoyo de sus fans ayuda al famoso actor a mantener la moral alta. Bar Arduk mira al futuro con esperanza. Con el apoyo de sus fans y su familia, se cree que el famoso actor superará este proceso con fuerza. Sus futuros proyectos y objetivos muestran que Arduk logrará nuevos éxitos en su carrera. Estas sorprendentes declaraciones dieron lugar a nuevos debates en el mundo de las revistas. Las especulaciones sobre Arduk dieron lugar a nuevas discusiones en el mundo de las revistas. Los fans de Arduk siguen enviándole mensajes de apoyo en las redes sociales. Este apoyo de sus fans ayuda al famoso actor a mantener la moral alta. Los futuros planes profesionales de Bar Arduk eran motivo de curiosidad. Se han hecho varias especulaciones sobre si el famoso actor participará en nuevos proyectos y cuáles serán estos. Bar Arduk quiere que se respete la intimidad de su vida privada. Los medios de comunicación se han hecho mucho eco de esta demanda. Sin embargo, los medios de comunicación no parecen dejar pasar este incidente. Es una curiosidad cómo continuará Bar Arduk su carrera tras estas sorprendentes declaraciones. Con el apoyo de sus fans y su familia, se cree que el famoso actor superará con fuerza este proceso. Sus futuros proyectos y objetivos muestran que Arduk conseguirá nuevos éxitos en su carrera. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para las últimas noticias manténgase en sintonía para el acceso instantáneo. Suscríbase a nuestro canal, me gusta el vídeo, compartir el vídeo, siga las notificaciones para ser el primero en ser notificado de nuevos vídeos, mantenerse saludable. Adiós.